pronto salud suscríbete dale like coméntalo compártelo nos preocupa tu bienestar hola qué tal bienvenido a este canal antes que todo me gustaría que compartan este vídeo del me gusta tiene la campanita de las notificaciones para seguir subiendo más vídeos educativos por mi canal pronto salud en el día de hoy vamos a hablar del loceril o la almofilina la almofilina o el loceril es un medicamento antihongo de amplio espectro resistente al agua que penetra las uñas para llegar al sitio de la infección loceril sirve para tratar la infección por hongo en la uña de las manos o la uña de los pies eliminando la onicomicosis a lo que se conoce como hongo de las uñas como usar los serios o la almofilina en las uñas de las manos o pie a herir a la uña una laca diariamente por siete días para lograr la concentración y penetración necesaria para eliminar los hongos de las uñas y pies de una forma efectiva antes que todo me gustaría que dejen su comentario sus sugerencias o consulta por este canal farmacéutico nos vemos en otra presentación más se despide pronto salud